Seguimos en Televisión Pública Noticias, cada vez faltan menos para terminar el noti, pero tenemos mucha información todavía. A propósito de información, el tema de estos días tiene que ver con lo que dejó el temporal, pero también los daños que se provocaron, ¿no? Autos que se han roto por la caída de árboles y esto siempre preocupa a los dueños de los automóviles. Bueno, ¿qué pasa cuando nos sucede un tipo, algo como de esta magnitud, no? Hablamos con un asesor, con un especialista en productores de seguras, estamos hablando de una asociación argentina de productores de seguras, él se llama Ignacio Samarra, para preguntarle qué cobertura tienen u ofrecen en este tipo o ante este tipo de fenómenos. Tras la furia del temporal de la madrugada del pasado domingo, que provocó que numerosos autos terminen dañados y destruidos por la caída de árboles y ante la posibilidad concreta de un aluvión de reclamos, desde la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros, explican las diferentes coberturas. Respecto a las coberturas, hay que ver qué cobertura tiene cada cliente. A grandes rasgos, podés tener tres coberturas distintas, una que es solamente responsabilidad civil, que el vehículo no está asegurado, sino los daños que le ocasiona un tercero. Puede estar la cobertura de terceros completo, en la cual vos tenés la cobertura de destrucción total del vehículo y el todo riesgo, en el cual tenés la destrucción total y el daño parcial. La diferencia de si va a estar cubierto en terceros completo o en el todo riesgo es la intensidad del daño. Si es destrucción total o si es daño parcial. Eso se define en función del costo del arreglo. Si el costo del arreglo es superior al 80% del valor del vehículo, se considera destrucción total. Por ende, está cubierto dentro del terceros completo, sino si no supera ese monto, sería daño parcial y estaría en el todo riesgo. En el seguro del hogar es distinto, no estamos hablando si son totales o parciales, sino estamos hablando si tiene cobertura de incendio y si tiene la cláusula de huracán, vendaval, ciclón y tornado. A su vez, también tenemos otro apartado dentro del hogar, que son los daños ocasionados a terceros. Eso puede estar dentro de la cobertura de responsabilidad civil. Por lo que no importa la intensidad, sino qué cobertura tengas en el hogar. Y de nuevo, justamente ante la complejidad de las coberturas, es un motivo para hablar con el productor de seguros. Cuando un evento de esta naturaleza sucede, como en este caso con alerta naranja, la pregunta que invade a cualquier propietario de un vehículo es, ¿lo cubre o no lo cubre el seguro? La realidad es que hoy en Argentina, todo lo que es la parte de seguro del hogar, de seguro integral del comercio, tienen generalmente las cláusulas de HVST, huracán, vendaval, ciclón o tornado. Por lo tanto, ya desde el vendaval va a cubrir. Por lo que los que tengan esa cobertura van a estar cubiertos por vendaval. ¡Gracias! ¡Gracias!